La Secretaría de Salud integrará, entre sus gestiones ante el Gobierno Federal, la edificación del Hospital General de Champotón, que contará con especialidades y dará atención al turismo, abriendo la capacidad de atención a visitantes nacionales e internacionales. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Álvaro Arceo Ortiz, al señalar que se pretende sustituir la infraestructura actual que presenta deficiencias y tener un hospital similar al de Escarcega, además de servicios complementarios. Por este desarrollo de ACVAL, también está en Champotón, ha sido una instrucción del señor Gobernador del Estado el construir también un hospital general de Champotón, que esto va a ayudar mucho a toda la zona, a toda la región, no solamente por la atención realmente de los campechanos, los champotoneros y toda la región, sino también este concepto del turismo en salud, que también va a fortalecer mucho la atención, porque estamos teniendo ya la llegada de mucho turismo de diferentes partes del mundo, y en lo de Campeche pues está haciendo un foco de atención. En las gestiones que realizan ante la Cámara de Diputados, se encuentra el fortalecimiento de los 15 hospitales del Estado, en especial los que se encuentran en Ixpujil, Sabancuy, Palizada, Jopelchenca, Alquinilla y Escárcega, y en el caso del Hospital del Carmen, hay aportación federal para el fortalecimiento del Hospital General Socorro Quiroga, para que cuente con especialidades. Tenemos que meter equipamiento, tenemos que meter una resonancia magnética, tenemos que meter un tomógrafo, tenemos que meter mastografía digital, una ultrasonía cuarta generación y servicios complementarios, también tenemos que meter un poco también la alta especialidad, digo un poco porque no podemos duplicar la especialidad, pero sí en base a la misma demanda que existe, sí es responsable creo, desarrollar ahí unas 10, 12 subespecialidades. Con imágenes de Manal Uc, Telemar Noticias, Nancy Hernández.